Hola amigos y amigas patineteras, me llamo Eduardo y al igual que muchos de ustedes, yo también soy usuario de este maravilloso medio de transporte, que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que además es muy baratito. Hoy me encuentro en una de las zonas comerciales abiertas más importantes de Canarias, la avenida de Canarias de vecindario. ¿Y cuál es el motivo? Pues explicarles cómo funcionan estos estacionamientos para patinetas. Antes de comenzar, recordarles que estos puntos de estacionamiento los podemos encontrar en el Ayuntamiento de Santa Lucía, en el Pabellón Municipal de Deportes, en el Complejo Deportivo de Los Llanos, en la Biblioteca de Sardinas y, como no, aquí, en la avenida de Canarias. Desde la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía nos han informado que en breve habrán nuevos puntos de estacionamiento. Magnífica noticia. La primera duda que me gustaría aclararles es, ¿hay que pagar algo por utilizar estos estacionamientos? Pues la respuesta es no, son completamente gratuitos. Repito, con cartel incluido, son completamente gratis. Para estacionar la patineta giramos hacia la derecha el pomo del parking y a continuación abrimos esta puerta de metal e introducimos la patineta hacia atrás de la manera más recta posible, hasta que el manillar quede perfectamente encajado en esta abertura. Antes de continuar recordarles que en el interior del estacionamiento podemos encontrar un espacio para guardar el casco y una toma eléctrica para cargar la patineta. Y la verdad, que para lo caro que está la luz últimamente más vale aprovecharla. Como yo soy un tipo previsor me he traído mi cargador y voy a conectarlo a la toma. Por aquí conecto el enchufe, por este lado saco el cable y este conector lo enchufo a la patineta y ya tengo la batería cargando. Llegados a este punto ya solo nos queda cerrar la puerta y poner un código de cuatro dígitos. Pero eso sí, no vayas a poner uno muy complejo que entre tiendas, cafés y paseíto se te puede ir el baif. Pues como decíamos cerramos la puerta de metal y apuntamos el código de cuatro dígitos. En este caso voy a poner el año que se descubrió América, 1492. 1, 4, 9, 2. Esperamos un segundo y repetimos la clave para que se confirme. 1, 4, 9, 2. Ahora solo tenemos que girar el pomo hacia arriba y comprobamos que la puerta está perfectamente asegurada. Pues con la patineta ya segura en el estacionamiento voy a aprovechar para darme un paseíto por la avenida de Canarias y hacer unas gestiones. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya es hora de tirar para casa. Voy a por mi patineta. Para abrir de nuevo la puerta solamente tenemos que marcar el código. En este caso era el año del descubrimiento de América. 1, 4, 9, 2. Y giramos el pomo hacia la derecha. Y voilà, ya tenemos la patineta lista para volver a casa. Esto es todo lo que hay que saber sobre los estacionamientos de patineta. Y recuerda, son totalmente gratuitas. Y por favor, cumplan con las normas de circulación. La patineta es solo para usarla en la calle, nunca en las aceras ni en las zonas peatonales. Un saludo a todas y a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!